Ahí está grabando Ahí te lo voy a dejar grabando ¿Quieres dejarla levantadita pa? Y apuntando a la raza ahí Está grabando Sí, de verdad, estaba mi cara Está grabando Ya estamos liando Estamos librando Sí, estamos de acuerdo Está grabando ¿Va a ser los mismos? ¿Ya entramos? No, somos los mismos De hecho, nos hacemos tres Ok, se van a acomodar Ay, raza, no me acuerdo si fue de mi equipo Del otro equipo, no me acuerdo Sí, tampoco, está bien Pero adentro de la cárcel, arribita, no Ninguno de los dos equipos Adentro, tirón Ok, ninguno de los dos Después de un minuto, no han escuchado Que guapo Ok Andrés A los diez minutos, ¿tú sirvas? ¿Te aviso cuándo? Sí, jorale Ahora, ¿tú quiénes son los? ¿Puéndanle los suspenders? ¿Puéndanle los demás o qué? Sí Sí, porque si los planes no se van a completar Ellos son más Bueno ¿Puéndanle? 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 Eh, bebé, ponte el chaleco y graba arriba de la B Ahí voy Pues yo estoy viendo nomás el video Ok, espérale Además botella Botella, ¿eh? En los brazos sigues jugando Y marcadora sigues jugando Piernas, sí Piernas también juegan Sí, además el chaleco y... Del ombligo para arriba Sí, de aquí De botella Si te cae aquí el brazo Ahí es jugando Ya está Es pecho Y... Ahora la gareta A ver, a ver, alto A ver, alto Yo quiero pagar algo Vájate, lo que está abajo Vaya, va a muerte Venga, a ver, cámbelo Sí ¡Mande! 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 ¿Puedes ir por la derecha o qué? Al 100 Es el lado malo para ellos, es la derecha La cámara está grabando, está en rojo Esta mejor se desconectó Pero como quiera Todos en medio, por favor En medio, por favor Va a ser saiclo Con la derecha, con la derecha Va a ser botella En medio En medio En medio Todos en medio Todos en medio ¡Ey, ey! Vamos a apañar a la derecha, iba a beber ¡Ey, güey! Estaría bien sin escudos, güey ¡Diles, diles, diles! ¡Ey! 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 ¡Corre, compadre! ¡Corre, corre! ¡Corre, volá! ¡Corre, volá! ¡Corre! ¡Corre, volá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, volá! ¡Corre, volá! ¡Corre, volá! ¡Corre, volá! ¡早re, libre! ¡Suscríbete! 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 ¡Solte, fíjate! ¡Eh, sulte! ¡Te pegué! ¡Te pegué, sulte! ¡Te pegué! ¡Eh, huele, pegué! Le pegué el hijo de su puta madre, güey, ese pedo. ¿Cuál? No, 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 no. Ese que está aquí con el escudo, güey, le pegué a la verdad. ¡Eh! Eh, ya se come. Vamos a rodearlo, ¿tú qué, macho? Hombre, yo lo juro. ¿Cómo les quiero rodear? Por acá. Pero no hay nadie de este lado. Ahí está estudiando. ¿Se pegó la marcadora, la verga? ¡Eh, güey! ¡Dile a Tigre, güey! Que lo saque la verga porque le peguen de mero pecho, güey. Una de vuelta atrás. ¡Vá, güey! ¡Cómate, cámate, cámate! No puedes avanzar, güey. Te van a pegar. Te van a pegar en ese lado. ¿Quién está ahí atrás, güey? Quiero saber si está libre de ese lado. ¡Marcado, marcado! Está libre, ¿a qué lado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, dos! ¡Ah! 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 Ahí está la casa, ahí está la casa. ¡Ah! Ahí uno dentro de la casa, ese es el tipo. Cierra. Esta ya lo hiciste. Esta ya lo hiciste. Está aquí en la puerta, ahí sí está. ¡Ah! 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 es con nosotros no, no es con nosotros salte, salte salte ay, ay, ay hay una caja en la casa en la casa en la casa SAYA Chécale de la casa, Andrés, chécale de la casa, güey. La casa, güey, la casa, adentro de la casa, acá, eh, eh, aquí, aquí, adentro de la casa, aquí, adentro de la casa, adentro de la casa hay uno, güey, me la saca, güey. ¡Vamos! 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 ¡Sale, güey! ¡Vamos! 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 ¡En la esquina, güey! ¡En la esquina! ¡En la esquina, güey! 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 Hay otro en la orilla Acá tengo el de la tip A la verga Tengo uno en la derecha Se puede aventar uno Espera, espera, espera Te marco Salte, salte Salte Viva 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 ¿Qué hay ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Oye, güya, ¿cómo quiero que viniste para acá? Ahorita, ¿no? Ya traía la matiputa. Está conmigo. ¿Qué haces aquí? Esto es divertido... Ese es divertido, ir, porque es divertido... Es divertido que... Y se puede mover, pero no es que se lo sirven o no es que yo, pero para allá no es por separación, pero es que... ¡Vamos! Acá estoy, acá estoy... Aquí hay varios huevas en la caneta y el cobre Aquí hay varios huevos en la caneta... Hay que veron, muchas gracias. Gracias.